Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de The Vision Rivals y Full Champions Esta semana vamos a por el bicho rojito gente, vamos a por el bicharraco en HD Vamos a abrir primero los rojitos hoy y los sobres los voy a guardar para el día viernes Porque yo creo que el viernes pues salió un evento, por lo menos una recopilación de EVE o algo así que suelen sacar siempre en Black Friday Así que mejor nos esperamos ¿no? ¿Para qué las ansias? Así que vamos a sacar hoy a Ronaldo y el viernes que para ustedes pues va a ser un segundo El viernes yo voy a abrir los sobres, espero que me toque algo Y pues vamos a ver aquí Carrasco, Carrasco no está nada mal, vale como 100.000 monedas Y vean la carta que es, creo que ya Hazard se va a ir al banquillo a comer, a chupar banquillo ya para siempre Ya no lo voy a usar, ya teniendo a Carrasco no creo que, y luego es una carta EVE, ya está mejoradito No creo que Hazard, son perfiles diferentes de todas maneras pero yo creo que se le viene ganando la posición a Hazard ¿no? Ya vamos bien con este y luego, ufff Fernando, Fernando Bongonda Vamos a sacarnos con Fernando por media nada más para entregar algún CBC o algo Pero dos buenos rojitos honestamente, Carrasco no está nada mal Es un buen rojito, ya sea de revulsivo, titular, de lo que sea, es muy buen, muy buen revulsivo Y muy buena carta en sí, un muy buen rojito Y bueno gente, todavía tenemos ahí bastantes, bastantes sobrecitos por abrir De aquí unos 7 sobres, más los de las marquesinas que voy a hacer mañana Van a ser como en total unos 10 sobres, 11 Y pues bueno gente, vamos a ver que nos toca Hola que tal gente de YouTube, aquí estamos gente Ahora si el día viernes salieron ya una recopilación de los SIF Que es la que yo les dije, bueno En el clip pasado mencioné que está seguro que iba a salir Y también salió aparte unas Rule Breakers Bastante interesantes Está por ahí Mbappe, Falcao, buenas cartitas Vamos a ver si nos toca alguno de ellos También salieron en objetivos un Rodrigo Rule Breakers Que yo me lo haría porque es de los mejores que tenemos derechos que hay de la Liga Santander Prácticamente creo que no hay ningún otro mejor Bueno, Messi, pero Messi tiene su carta ahí Bueno, ojito eh, un panelito aquí, Marcelo, nada mal También salió de Lufeu Que es un muy buen extremo izquierdo de la... Sobre todo de la Serie A, ¿por qué? Porque yo estuve probando, o sea la semana pasada ustedes vieron Yo usé Serie A en una parte Y puse Carjanoglo ahí Y como extremo no rinde Rinde en media cancha de MSO Pero como extremo queda de ver Así que por ahí ya tenemos un extremo Que ya te combina Para hacer una Serie A bastante tocha Ahí con un lado el de Lufeu El otro Chucky Ahí pones de delantero a Mertens Ronaldo Hay cartas muy interesantes, ¿no? Que antes no las teníamos en la Serie A Esas son las ventajas de los objetivos Que saquen cartas muy buenas, muy bonitas e interesantes Obviamente les recomiendo que primero hagan a Rodrigo Porque Rodrigo vence más rápido Para hacer a de Lufeu, Bellerín Y esas cartas todavía hay un poquito más de tiempo De hecho yo no me echo a Bellerín Porque no me parece ni siquiera uno de los mejores Laterales derechos de la Premier No sé si ustedes ya lo hicieron Si lo vayan a probar Pero es que yo tengo intransferible a Semedo Entonces no lo veo mucho Que entrando en mis equipos Pero pues igual me lo voy a terminar haciendo yo creo Antes voy a hacerme al Rodrigo Que si bien no es lo más fácil del mundo No es como que te lo regalen Entre semana en unos 2-3 días Lo puedes sacar fácilmente Yo lo que hago es Tratar de Pedir ayuda o algo así Y los consigue rápido realmente Porque El plan de esto es conseguir los jugadores No es así como demostrarlos O sea no es como un competitivo Yo no lo veo así Yo lo veo como para Consigir los jugadores Y si puedo ayudar a la otra persona Y la otra persona me puede ayudar Es lo que hago No pasa nada No No pierdo nada ayudando Ni si me ayudan Y pues bueno gente Ya hice También estos sobres son 7 Que Entre las recompensas Y gotos 4 de marquesinas Vamos a ver si nos toca algo Porque de momento nada Por lo menos quiero un caminantito Aunque sea quiero Quiero ver la animación De los Rule Breakers Quisiera que me tocaron Falcavo Aunque sea o algo así Que no está caro Falcavo Está prácticamente a descarte Pero me interesaría para Para ver la animación sobre todo Vamos a ver Vamos con los Mega Packs Uf Vamos con los Packs estos de jugadores Un poquito Randoms No suelo Usarlos mucho Estos Packs no suelen salir mucho Más bien Vean Estos Packs suelen ser malos En realidad También está sacando El día de hoy por Black Friday Muchos desafíos de creación de plantillas Flash Que hace rato dieron un Mega Pack Dan cartas interesantes Les recomiendo que Si tienen tiempo Se metan cada hora Más o menos Van metiendo uno Los hagan También salió Luis Hernández En SBC del Iconos Los SBC de Iconos Que están saliendo Salió Verón también No me parecen De lo más interesante Y yo no me voy a hacer En lo personal ninguno Me esperaría que saliera Algo más tocho No sé Un Ronaldo hubiera Como otros años O tal vez Aunque sea un Butragueño Algo más meta Porque Si bien Hernández No es tan malo Por ejemplo Es una carta usable El pie malo le flojea Tampoco es como que Verón y las otras cartas Sean super top Figo no es malo Tampoco pero Está más caro Que lo que vale En el mercado Por ahí veo Muchos errores En el tema Ese de los SBC de Iconos Que no se le hicieron Así a propósito Pero me parece lógico Que sea más barato Comparar el jugador En el mercado Que hacerlo No veo mucha lógica Por esa parte De hecho este año En lo personal He visto bastante flujo La zona de jugadores De objetivos La de objetivos Está de 10 Pero la de SBC Veo bastantes Ahí falencias No sé No me están convenciendo Los jugadores Que están sacando SBC No sé si a ustedes Les han gustado Alguno que otro Para mí Yo me echo Nada más a Kramerich Creo Y ya Porque no No me ha parecido Que han sacado nada bueno En cuanto a objetivos Sí muy bien Muy bien la verdad Por ahí Lo único que sí puedo decir Que se veía interesante Es que dirá Hoy también se veía Con Agüero En objetivos No se ve mal la carta Pero no me parece Uno de los No me parece De los mejores Delanteros que hay en Premier Teniendo en cuenta Que está Sonaldo O sea Tampoco Veo que Ahí están Para Lo pronto que llevamos Del juego Están Sobre rellenando Muchas posiciones Que Que ya tenemos Jugadores O sea Como el hecho de Bellerín Bellerín es un lateral Derecho Premier Que ya está Y se me da Hay bastantes cartas Tal vez un lateral izquierdo Hubiera venido mejor Que prácticamente Solo estaba Van Anhold Y Roberson Van Anhold El Rule Breaker Estuve diciendo todo el momento Rule Breaker ¿Verdad? Creo que sí No es Romper Récords Romper Récords Estaba confundido Uf Gabriel Jesús De 15.000 moneditas No está mal Son romper Récords Los que sacaron Mbappé Y ellos No sé por qué Estaba diciendo Romperreglas De costumbre Vamos a ver Uf Estos sobres No me está saliendo De momento nada Por lo normal Ustedes han visto Mi recompensa De las últimas dos semanas Me ha ido un poco mejor Y esta semana Que me quedé A nada Nada de oro De oro 1 Pues Me está saliendo muy F Un pack de jugador Vamos a ver Si ahí toca algo Pero Aún nos quedan Algunos sobres Esto Pues pueden salir Un megapack especial Algún caminante Por lo menos Quiero que me toque Algún caminante Aunque sea uno Que no valga muchas monedas Vamos otra vez Nada Se me está negando Aquí el caminante O a veces Aunque sean if A mí me alegra Que me toque un if Aunque sea un if De descarte De esos De esos horribles No No vienen mal nunca 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 vienen mal Unos ifs de descarte Horribles Porque monedas valen Moneditas valen Esos ifs Y yo vendo todo Ojito Yo vendo todo Al menos que sea un joder Que sepa que valga descarte Lo descarto Si no Lo vendo todo Penúltimo sobre creo No puede ser Que no caminen nada Creo que este si es Panel Portugués Ah caray Que es esto Pizzi Pizzi Ni siquiera creo que valga tanto Bueno ahorita tal vez Por los sbcs Están un poco caras las medias Pero aún así No me parece que vaya a valer tanto Voy a limpiar la lista Y ahorita vuelvo gente Vamos con estos últimos Dos megapacks especiales La lista está llena Ahorita voy a tener que Volver a hacer otra pausa Para limpiar la lista Después de este pack Pero quiero que me salgan Un caminante aquí No Por lo menos un panelito tocho Un panelito tocho Ni siquiera panel Que es esto viejo Mendy creo que no es panel O si Es creo Ah amigo Ah amigo Esta basura Esta basura Vamos a limpiar la lista Y ahorita vemos Por lo menos un Teo Hernández Por aquí Bueno gente Ya estamos ahí con el último pack Con este pack Me despido Un megapack especial Vamos a ver si toca algo Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten No olviden No olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Díganme a ustedes Si les tocó alguna Y rompe récords A ustedes A mi ni un caminante Nada Ni un nifo Aunque sea Mi cuenta la deschetaron Al parecer Un Ruben Neves Un megapack especial No me tocó Nadita Nadita Y pues bueno gente Hasta aquí está el video Y hasta la próxima